Estamos hoy en el noveno día de paro, con quite de colaboración en todos los canales y productoras del país. El conflicto es paritario, nosotros firmamos un trimestre con revisión paritaria y hoy el conflicto está basado principalmente en el mes de agosto y septiembre, que ellos se están incumpliendo con el compromiso que firmaron en el Ministerio de Trabajo de que si había una diferencia entre lo pactado y la inflación, iba a ser atendido y están incumpliendo deliberadamente con una insensibilidad hacia lo que está pasando, que lo que estamos discutiendo es algo alimentario y tan necesario en este momento para los trabajadores y trabajadoras. Hemos tenido reuniones, de hecho dentro del Ministerio de Trabajo, nosotros acatamos la conciliación obligatoria que duró 20 días, dentro de la conciliación obligatoria tuvimos reuniones, después de la conciliación obligatoria nos estamos juntando dos o tres veces a la semana, pero bueno, no dan el brazo a torcer, no hay ninguna posibilidad de arreglo ante lo que nos están ofreciendo, que es quedarnos 20 puntos por debajo de la inflación. Eso es una barbaridad en este contexto que están viviendo los trabajadores y trabajadoras. Nosotros esperamos una respuesta que sea efectiva y que alcance a los trabajadores a tener el salario digno que siempre hemos luchado y como mínimo estamos esperando resarcir agosto y septiembre y ya una propuesta por octubre porque ya está liquidado octubre casi y los trabajadores están sin salario y con este esfuerzo que le agradecemos tanto, aprovecho para agradecerle a todos y todas las trabajadores y trabajadoras que están hace nueve días con medidas de fuerza dentro de los lugares de trabajo muy visibilizadas y bueno, esperemos lograr lo que estamos buscando. Siempre debemos ser optimistas, creo que estamos dando todo lo que tenemos que dar para torcerle el brazo a los empresarios, sabemos que los números dan para pagar el aumento, creemos que es una posición política la que están teniendo, de dejarnos 20 puntos por debajo de la inflación para que la gente, para tener el descontento de la gente, que están buscando eso también, que la gente esté descontenta y enfrentada al gremio que hace tantos años los representa.